Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y esta es nuestra confianza que preferimos desterrarlo del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El apóstol Pablo recuerda a los cristianos de Corinto que debemos tener confianza en la vida futura. Porque sabemos que al final de nuestra vida nos encontraremos definitivamente y de forma plena con el Señor resucitado. Aunque este deseo de encontrarnos con el Señor no nos debe eximir de nuestras responsabilidades como seguidores de Jesús en este mundo.